La historia de la ciudad se inicia en la época de la colonia, en 1543. Cuando llegaron los españoles, se encontraron con un hermoso belgel lleno de palmas chilenas, y por supuesto con los indios changos, que eran quienes habitaban en esos tiempos la región. Estos indios llamaban a la región Peuco, aquí hay agua. Fue así que llegó la expedición de Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile. Entregó las tierras a sus subordinados, quienes tenían la misión de cuidarlas y proteger incluso a los indios. Estas tierras fueron divididas en dos y entregadas por una parte a uno de los pilotos del navido llegado a Valparaíso, Diego García de Villalón, la hacienda de Peuco, o Las Siete Hermanas, llamada así por las siete colinas que rodean la ciudad, y la otra al capitán portugués Pedro Omepezoa, que en 1620, uno de los herederos de las tierras, don Alonso de Rivero, da el nombre definitivo, ya que planta en ella una viña, y al poco tiempo ganó mucha fama, reemplazando el nombre a la Viña de la Mar. Es así como en 1840, a la llegada de don Francisco Álvarez, millonario comerciante portugués, quien se adjudica a las dos tierras, haciéndolas una, y se enamora de Dolores Pérez, a quien le gustaban las plantas. Es ella que tras la muerte de su esposo, se niega por más de 30 años a vender o lotear los terrenos, para dar paso a una población. En esos momentos, llegaba el ferrocarril a la ciudad, y existía una gran demanda por los loteos. La ciudad es llamada también, Hija de los Rieles. Comenzó a crecer paralelamente a la estación de tren. Este hecho, permite la llegada de los primeros veraneantes, que compran los terrenos y construyen sus quintas al costado de la línea férrea. El segundo hecho, es la llegada del ingeniero José Francisco Vergara, para unir el trazado entre Valparaíso y Santiago. Es en ese momento, cuando se enciende el amor entre la heredera de la ciudad y este joven ingeniero. La tercera importancia del tren era más que el crecimiento natural de la ciudad, ya que mucha gente visitaba para experimentar la sensación de modernismo de esos tiempos. Es como la ciudad se transforma en el barneario apetecido por sus bondades y excelente clima hasta el día de hoy. Es José Francisco Vergara, quien realiza el sueño de su suegro, loteando la ciudad y obteniendo los medios económicos para administrarla. Es él quien también cede sus propios terrenos para hacer usos públicos, como la creación del teatro municipal, escuelas, hospitales, la plaza de Viña, posteriormente el club de Viña y el casino. Y por supuesto, su gran visión lo llevan a crear el gran hotel. Pero la más conocida de todas las construcciones Viña Marina hasta el día de hoy es el palacio de estilo veneciano de la Quinta Vergara. Otro de los acontecimientos que marca el crecimiento de la ciudad es la llegada de los inmigrantes ingleses y la construcción del hipódromo, ya que necesitaban sus reuniones sociales, construyendo en 1882 el Valparaíso Sporting Club. Es en esos tiempos en que la ciudad solo contaba con una población de 2.800 personas. Pero en 1885 se corre oficialmente la primera carrera de caballos llamada hasta el día de hoy el Derby, donde concurren 12.000 personas, produciéndose un nuevo remarque en el futuro destino de la ciudad, ya que se vio en la necesidad de crear más infraestructura hotelera. Así como poco a poco van llegando ingenieros y médicos alemanes, trayendo con ellos atracciones a la ciudad, construyendo los baños terapéuticos de mar. Y además, grandes adelantos tecnológicos con la creación de industrias. Y es así como quienes visitan la ciudad se encantaban por sus bondades y excelente clima hasta el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.